Autoridades municipales de Chautenpan presentaron el cartel de la Feria Chautenpan 2022, que se llevará a cabo del 22 de julio al 2 de agosto. El presidente del Comité del Patronato de Feria, Simón Corona Portilla, informó que habrá más de 50 eventos, que en su mayoría serán gratuitos. Eventos culturales, festivales de danza regional mexicana, festivales de danzón, festivales del circo y arte urbano, danzas polinesias, un gran concurso de carnaval con seis de las mejores camadas de la entidad. Tendremos dentro del recinto de Feria, están para recibir expositores de los pueblos mágicos de la región. En su oportunidad, el presidente municipal, Gustavo Jiménez, expresó su gratitud y agradecimiento por el trabajo colaborativo del Patronato y autoridades. Asimismo, destacó la riqueza cultural que posee el municipio. Muchas gracias a todos, porque sé que vamos a tener todo el apoyo. Yo quisiera decirles que la Feria de Chautenpan es una feria de mucha tradición. Chautenpan se ha caracterizado porque somos muy amantes de las tradiciones. Durante el evento, se contó con la presencia de toreros locales, autoridades religiosas e integrantes del Patronato. Con información de la redacción, Ahora Noticias.